¿Qué es el tema de la helada? ¿Qué es el tema de la helada? Y que una vez realizadas todas las peritaciones por agroseguro están las indemnizaciones prácticamente finalizadas y que el dato es que estaremos en torno a los 18 millones de euros de indemnizaciones para los viticultores. Gracias. 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 Gracias.